¡Suscríbete! De la película de Pokémon Yo te elijo a ti, en la cabeza de juego y todo Y bueno, pues esta vez os tengo una pequeña cosita sobre el anime Y es que nos va a llegar a Latinoamérica Os va a llegar a Latinoamérica en junio Os puedo decir que el canal de televisión Cartoon Network Nos ha anunciado de manera oficial que estrenará la vigésima temporada de Pokémon En América Latina durante tres meses de junio de este año La temporada será conocida como la serie Pokémon Sol y Luna Es decir, lo que ya estamos viendo en las páginas que lo traducen en japonés Pues esa serie es la que vamos a ver ahora en nuestro idioma Voy a decir que Pokémon Sol y Pokémon Luna Estuvo a cargo del estudio OLM Integrated Y se estrenó en Japón, como ya sabéis, el 17 de noviembre del 2016 Por TV Tokio Y actualmente la temporada 20 continúa con la retransmisión, me parece, de 24 o 25 episodios hasta el momento Por su parte en España, en los Estados Unidos se han emitido únicamente los dos primeros episodios Como ya sabéis, el 26 de noviembre del 2016 fue por Clan TV Y luego el 11 de febrero fue por Disney XD Es decir, la serie en Estados Unidos comenzaba el 13 de marzo Con el tercer episodio, por lo que dará la iniciada de la temporada Por el momento todavía no hay fecha para España Pero bueno, ya sabéis que se ve, yo lo estoy viendo en japonés con sus títulos en español Me vale lo mismo, para que lo sepáis Voy a decir que esta temporada inicia con Ash llegando a la isla de Mele Mele En una nueva región, como ya tenéis que saber todos, llamada Alola Decide entrar en una escuela de entrenadores para llegar a ser el mejor entrenador Pokémon Se hará amigo de los compañeros de clase Que son Lilia, Nereida, Lulu, Kayawe y Chris, me parece que eran Con quienes tendrán, pues ya sabéis, un sinfín de aventuras en esta isla Descubriendo los nuevos Pokémon y las formas que la habitan Además también, por supuesto, conocer los movimientos Z Que cuando veáis ya los Tapus os va a gustar esta temporada Os puedo decir que podemos disfrutar de la serie Por la programación de Cartoon Network, como he dicho, el próximo lunes 5 de junio del 2017 Los episodios se retransmitirán de lunes a jueves A las 4 de la tarde en Argentina y México Y luego a las 3 en Venezuela y a las 2 en Colombia Y bueno, si queréis ver el trailer promocional de Pokémon Sol y Pokémon Luna En castellano os lo dejo en la cajita de descripción para que lo veáis ¿Vale? Porque ya sabéis que no puedo ponerlo Por el copyright y todas esas cositas que tiene Youtube Pero bueno, yo os informo de estas cositas Para que al menos sepáis que en Latinoamérica pues ya le van a empezar a echar la serie ¿No? Al menos eso, que no sea en japonés Y no tengáis que estar leyendo subtítulos, ¿no? Pero bueno, como he dicho en la cajita de descripción Siempre cuando son cositas de anime Tenéis varias páginas que son en español, ¿vale? Y no están en inglés Pero claro, el anime como sale primero en Japón Pues lo suben y ponen los subtítulos Y entonces podemos ver la temporada Pues eso, yo ya voy por el capítulo 23 22 o 23 de Pokémon Sol y Pokémon Luna Esa temporada Entonces os puedo decir que yo ya he visto ya esos 20 capítulos Que todavía no han echado en la televisión normal, ¿no? Pero bueno, no pasa nada Porque si os queréis verlo con vuestro idioma Los podéis volver a ver y no hay ningún problema Así que nada más Espero que os haya gustado esta noticia Que los veáis Que está muy chula esta temporada del anime Que os vais a divertir Y nada más Gracias a todos por el vídeo Y los nuevos sorpresos ¡Hasta luego! ¡Gracias!